¡Ay! ¡Bueno, me cagadito! ¡Esto se pasa de favor! ¡Ay, eso no me gusta tampoco! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No, no, no, no! ¡Tiene que dormir usted hijita! ¡Ya! ¡Ya se quiso dormir! ¡A dormir ya! ¡A dejar la paz! 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 ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Tiene que ponerle la cosita esa! ¡Ay! ¡Qué música! La música y eso se queda quietita ¿Cómo? Un vibrador No, ¿cuál era el que vibraba? ¡Ah! 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 ¡Ah!